Siempre es noticia que el número uno del mundo se lesione y tenga que abandonar un partido, pero lo es aún más si es español, tiene 19 años y se llama Carlos Alcalaz. Carlitos ha tenido su primera lesión de cierta entidad desde que es el número uno del ATP. Logro que consiguió hace ya casi dos meses tras ganar el US Open. La lesión se produjo en el partido de cuartos que discutaba contra RUM en el Master Mille de Paris-Bercy. Tras realizar un servicio sintió un pinchazo en el lateral izquierdo del abdomen y las pruebas realizadas confirmaron un desgarro del músculo oblicuo abdominal interno izquierdo. La pared abdominal está formada en la zona central por los músculos rectos abdominales, los de la tableta de chocolate, y lateralmente por los músculos oblicuos, el externo y el interno. El oblicuo interno es más profundo y tiene un mayor componente muscular que el externo con menos tendón. Se origina en el borde de la cresta ilíaca y tracciona del borde de las últimas costillas para flexionar y rotar el tronco. Este ha sido el motivo por el que Alcalaz sintió inicialmente un pinchazo intercostal, aunque la rotura fuera de un músculo de la pared abdominal. Aunque es una lesión de la pared abdominal muy parecida a la que retiró a Rafa Nadal en las epifinales de Wimbledon de este año, no es la misma lesión. Rafa tuvo una rotura del músculo recto abdominal derecho, mientras que Alcalaz lo ha tenido del oblicuo interno izquierdo. Este tipo de lesiones se producen siempre en el lado contrario al brazo de golpeo y al ejecutar el servicio. Cuando tras echar la bola arriba y arquear el tronco para armar el brazo, el abdominal se estira al máximo para de repente contraerse súbitamente para golpear la pelota. En ese movimiento brusco de alargarse y acortarse con fuerza es donde se rompe. La diferencia entre las roturas de ambos músculos es que la rotura del recto anterior es mucho más frecuente que la del oblicuo, pero el pronóstico es mucho más favorable cuando la rotura afecta al oblicuo interno. Esto se debe a que el oblicuo es un músculo con una gran cantidad de fibras musculares, muy largas y con menor cantidad de fibras tendinosas, al contrario que el recto abdominal, que tiene menos masa muscular, con fibras más cortas y una mayor abundancia de tabiques tendinosos. Siempre que una rotura en un músculo afecte al tendón o a la zona de unión entre el músculo y el tendón la recuperación será más prolongada y tortuosa y con un mayor riesgo de recaída que cuando la rotura se produce en el vientre muscular en la parte más carnosa. Ya ha terminado la temporada para Carlitos pues con una recuperación estimada de seis semanas se perderá en que iba a ser su primer torneo de maestros en Turín y la fase final de la Copa Davis. No ha de entristecerse pues comenzará el año como el número uno. Nosotros sí que tenemos tristes en Málaga al vernos privados del espectáculo de su juego. Otra vez será.